Hoy tenemos una receta muy sencilla, pero de un pescado que se conoce muy poco. Vamos a hacer este pez araña, que también le llaman pez escorpión, sabirón, faneca, escarapote, salvario... Bueno, tiene muchos nombres y es este pescado que tiene una carne bastante firme y muy muy sabrosa, muy rica. Lo vamos a hacer muy poquito en una tempura muy finita y luego vamos a hacer un acompañamiento de alcachofas, muy sencillo, unas alcachofitas fritas. Y luego vamos a hacer una green mayo. ¿Cómo? Una mayonesa verde. Y la vamos a hacer con aceite, con huevo, como siempre, limón. Vamos a cambiar el ajo por un ajito negro que le va a dar un sabor muy especial. Y perejil se puede hacer, normalmente se hace con cilantro, pero a nosotros nos parece demasiado fuerte el sabor y lo vamos a hacer con perejil. Lo primero que vamos a preparar es esta tempura o este empanado muy finito. Lo vamos a hacer con fijarina, que nos encanta, nos lleva huevo y es muy ligerita. Y vamos a poner 100 gramos de fijarina. Si no tenéis fijarina, podéis usar una harina normal de mesa, de cocina. 170 gramos de agua. Y esto lo vamos a batir hasta que tenga la consistencia que necesitamos. Y al final esta es la textura más bien líquida para que sea muy, muy suave. Vamos con nuestra guarnición de alcachofas, que las vamos a hacer fritas. Vamos a conservar un poquito el tallo, que está muy rico. Y vamos a ir pelándolas y dejándolas muy limpitas. Vamos a hacer fritas. Y ahora las vamos a ir cortando en trocitos, no muy finos, para que luego no se nos rompan. Ponemos abundante aceite en una sartén y lo ponemos a calentar y le vamos a echar un par de dientes de ajo para que aromaticen el aceite. Luego va a quedar riquísimo. Cuando el aceite esté caliente, veremos como los ajos ya se empiezan a hacer y será señal para echarnos tres alcachofas. Y empezamos con la mayonesa, aceite de oliva suave, un poquito de aceite de girasol. Echamos un huevo, le vamos a poner el ajo negro, le echamos limón. E incorporamos el perejil. Y cuando ya van estando frititas, las sacamos a un paño para quitarles el exceso de aceite. A nuestra mayonesa verde se le puede dar un toquecito picante, echándole unos habaneros, un chile, unos jalapeños. Nosotros le vamos a echar un poquito de este chile habanero, unas gotitas, para darle ese toque spicy. Echamos sal en nuestro pez araña y con el aceite caliente vamos a pasar nuestros trocitos por la mezcla. Le vamos a quitar bien el exceso y lo vamos a echar en aceite bien caliente. Y vamos sacando nuestros trocitos a papel aserviente. Y vamos sacando nuestros trocitos a papel aserviente. Vamos a colocar encima tres pilotitos. Y aquí vamos a terminar con esto. Salta sojita para un plato. Realmente es necesario. Y aquí vamos sacando nuestros trocitos a papel aserviente.